¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ...y ahora estamos en el comienzo de la ciudad de Guadalajara... ...y ahora estamos en el comienzo de la ciudad de Guadalajara... ...y ahora estamos en esta hermosa península a 1852 metros sobre el nivel del mar... ...cerca del cielo, este es el lugar corazón de los Andes... ...por eso, amigos, amigas, que nos sigan a través de la radio, María, la Candelaria... ...de vamos a decir que en estos momentos ya están ingresando por el sector de la plaza principal... ...los bailarines, estas parejas que forman pues la museada de la Isla del Sol. La Iglesia de Guadalajara y Zaragoza, la Iglesia de Guadalajara y Crescelera del Sol... ...y ahora estamos en el comienzo de la Corte de Guadalajara y Recuperseguida... ...y ahora estamos en el comienzo de la Corte de Guadalajara, la radio municipal de Caterina... ...y ahora estamos en la Corte de Guadalajara... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!